Bueno, hoy estamos celebrando la inauguración de las obras de adecuación del cenote. ¿Y cómo lo vamos a celebrar? Pues Eugenio ha hecho un pip y nos vamos a comer un cochinito. Un cochinito al sistema pip. Jano, ¿qué es eso? ¿Hierva santa? Sí, hierva santa o momo. O el acuyo que dice. O sea, ¿cómo va a ser la jugada? Veo que estáis quitando maderas, cuéntame. Sí, mayormente le quitamos la madera, los que no se han terminado de quemar, pero las piedras ya están calientes. Entonces encima de la piedra lo vamos a poner bien en círculo todo y ya de allá ponemos la carne encima de la piedra. Muy bien. Pero así se pega. Le vamos a poner un bastidor de maderitas, ¿verdad? Sí. Así la carne va a ir. Sí, la carne va a ir así. Ahora, Sebas, a comer bien. ¿Viste? A un lado. A un ladito. Sí. No, 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 Jano. Aguanta. Tú le estás viendo. Una vez puestas las piezas sobre el bastidor, se le pone hoja santa, que le da un aroma a jungla excepcional. Y después de ponerle ese aromatizante, se le ponen, en este caso, hojas de platanero, para aislarlo, y hojas de palma, para que hagan el efecto horno. Y ya por último, antes de cubrirlo con tierra, se le ponen sacos de arpillera, para que no, para que va a ser, va a completar el procedimiento. Hay que tener mucho cuidado de que no salga nada de humo. Se tiene que cubrir completamente para que haga el efecto de una carbonera, y que el horno funcione, pero que no haya una combustión directa. 12.8. 12.8. Vale, son las 12.8. Eugenio, ¿ahora qué? ¿Hay que dejarlo cuánto tiempo? Hora y 40 minutos. Hora y 40 minutos. Ya nos sale más que un poquito de humo, que lo vamos a tapar ahora. Allá hay más. Espértamelo. Y estará listo en más o menos hora y media, dos horas. Dos horas después, le hemos dado un poco más de tiempo. Ahí estamos desenterrándolo. Ahora hay que ir con mucho cuidado para que no le caiga la tierra a la carne, evidentemente. Vamos a ver. ¡Déjame! y ahí se puede ver con la hoja santa cerradas a los pedazos y la carne tiernísima qué tal está bueno no no yo me espero a que esté todo listo en la mesa a ver esa pierna sácala y enseña bueno esto está acompañado se come acompañado de tortillas pero estas tortillas están hechas de de masa madre verdad más allá para hacer lo que es las tortillas y así como dicen con la mariconera pues ya más facilito la mariconera es este aparato mirar qué tortillita y ahora ya las ponemos se ponen luego en el comal y mirar qué nivel maribel y por aquí está llegando la carne maravillosa que tiene una pinta no es el encargado de la parte vegetariana que has cortado ahí un poquito de rábano cebolla morada y cilantro bien y esto aquí vamos a probarlo a ver uff está muy caliente todavía gracias mira aquí me tengo la tortilla hecha a mano la diferencia entre la tortilla hecha a mano la que se compra de maseca es como un vino de don simón y un vino de un buen rioja y bueno pues esto se le pone el rábano tenemos también salsa macha que hace y que es una delicia y bueno pues vamos a comer y brindar por su salud bueno el cochinito se pone sin condimento ni siquiera con sal y luego ya pues tú le pones lo que quieres esta es la salsa macha que ha hecho ingrid que es buenísimo y esto es un mango chutney y aquí está un pedacito de tortilla para probar y ver cómo está